Hola, buenos días. Hoy Gustavo se nos ha ido al bosque a oír los pájaros. Le encantan los pájaros. Desde allí nos cuenta esta bonita historia, la historia del pájaro herido. Ainara vivía en una sencilla casa de planta baja con un pequeño jardín, no muy lejos del río Arga. Cerca de su casa había también un parque con un lago artificial que el ayuntamiento limpiaba una vez al año. Ainara era muy feliz allí porque no había ruidos de coches cerca de su casa. Lo que más le gustaba a la niña era escuchar el canto de los pájaros, observar su vuelo y buscar sus nidos. Conocía casi todos los pájaros, jilgueros, herredillos, pinzones, petirrojos, canarios, ruiseñores, alondras, taravillas, camachuelos y muchos y muchos más. Aunque nunca cogía ninguno. Un día Ainara encontró un pájaro herido. Rápidamente lo cogió y lo llevó a casa. Allí le limpió y le curó las heridas. Después, con mucho cuidado, la niña salió de la casa y lanzó al pájaro al aire. Pero el pájaro no pudo mantener el vuelo y acabó aterrizando torpemente en el suelo. Ainara fue corriendo a recoger al pájaro a ver si estaba bien. Su padre, que había visto todo lo que había pasado, le preguntó a su hija. ¿Qué pasa, Ainara? ¿Va todo bien? No, papá, respondió la niña. He curado a este pájaro herido, pero no puede volar. Ainara. Creo que tiene un ala rota, dijo su padre. Vamos adentro. Te enseñaré a curar las alas rotas de los pájaros. Ainara observó a su padre mientras curaba al pájaro. Ya está, ya puede volar, preguntó Ainara. No, hija, dijo su padre. Ahora el pájaro debe reposar unos días hasta que se cure del todo. Ainara vació una vieja jaula de pájaros que utilizaba para jugar con sus peluches cuando era pequeña y metió allí al pájaro. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, el pájaro había desaparecido. Ainara salió corriendo en busca de su padre, llorando porque el animalito había desaparecido. Juntos, padre e hija buscaron al pájaro por toda la casa. Pero fue su madre la que encontró al pájaro, aterido de frío, junto a la puerta del garaje. Casi se lo come el gato, Ainara, dijo su madre. Debes tener más cuidado. Ainara cogió al pájaro, lo metió de nuevo en la jaula y se fue a desayunar. Pero al regresar, el pájaro había desaparecido de nuevo. Esta vez el pájaro no estaba muy lejos, pero lo suficiente como para convertirse en presa fácil del gato. Menos mal que Ainara lo vio a tiempo y lo recogió. Ainara estaba decidida a descubrir del misterio. ¿Quién abría la jaula? ¿Cómo conseguía salir de allí el pájaro? Para descubrirlo, la niña lo encerró y se escondió detrás de la cama. Al poco, Ainara vio que el pájaro abría la puerta de la jaula sin mucha dificultad con el pico y se lanzaba afuera, saltando cuando le dejaban sus pequeñas y doloridas patitas. Así que esas tenemos, pájaro, dijo la niña. No quieres estar encerrado, ¿eh? Descubierto el misterio, Ainara preparó un nido de pájaros en una cajita de cartón a la que cortó uno de sus lados para que el pájaro pudiera ver la calle desde el nido. Te pondré de cara a la ventana para que veas el parque, dijo Ainara. No tengas miedo. En cuanto estés listo, podrás marcharte. El pájaro se quedó con Ainara en su habitación varios días, hasta que una mañana, al abrir la ventana, decidió que ya era hora de volver a casa. Todas las mañanas el pájaro vuelve a ver Ainara y le dedica un hermoso canto junto a la ventana. Este cuento nos enseña que no hay que encerrar la libertad. Ya lo dijo Aristóteles, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre.